El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, realizó una visita de Estado a El Salvador, la primera a un país centroamericano desde que asumió el cargo el pasado 14 de enero. El mandatario guatemalteco fue recibido en el aeropuerto de San Salvador por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, el inicio de las actividades de la visita, en la que destacó la reunión con su colega salvadoreño Salvador Sánchez Serén. Ambos mandatarios revisaron los temas de interés común de la agenda bilateral, conversaron sobre asuntos económicos, comerciales, de cooperación, seguridad e intercambiaron impresiones sobre la marcha de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente Morales realizó visitas a los titulares de los organismos legislativo y judicial de El Salvador y acudió a depositar una ofrenda floral ante la cripta de la Catedral Metropolitana que guarda los restos de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Al final de la visita, los presidentes de Guatemala y El Salvador emitieron un comunicado conjunto en el que ratifican los propósitos de cooperación y el estrechamiento de los lazos de amistad en beneficio de los pueblos de las dos naciones. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.